¡Avoro en un barco! ¡Colo pa' cuba de precisión! Y a los seis meses ¡Colo pa'n vuelo! ¡Como bebe en un mejor hito! ¡El juez anduvo! ¡El juez anduvo! ¡El juez anduvo! ¡Como bebe en un barco! Y el tanto en cuerno junto a una niña siempre compraba esta canción. Si corro a la mar y en la cerca gritar, en un yevila está de mariñal. Y escúchame bien, lo que te voy a decir, de capitana, vengo y llévate a ti. Cuando la guerra tuvo en La Habana, me cayó Neru sirviendo al rey. Y anduvo en tratos por la metralla de una cubana de Camagüey. Cuando hoy dijeron, Camagüeya, ella firmaba en la rendición. Fue despedirse de la mulata, con un abrazo y la so canción. Si corro a la mar y en la cerca gritar, en un yevila está de mariñal. Y escúchame bien, lo que te voy a decir. Capitana, vengo y llévate a ti. Y escúchame bien, lo que te voy a decir. Capitana, vengo y llévate a ti. 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 Gracias.